El paro va a ser como un día domingo, vamos a alargar un porcentaje, va a andar en la calle un porcentaje como para no ser tan, o sea que lo manejen los empresarios, el porcentaje que 20%, damos lo que exige el gobierno, que el 20% que no quede la población sin servicio. Bueno, hemos estado viéndolo evaluando con los compañeros y bueno, no habría un problema en que salga el porcentaje que pide el gobierno, que no es algo que sea una molestia y que la gente por lo menos se pueda movilizar, porque pienso que el comercio a lo mejor no adhiera totalmente, no sé cómo han adherido ellos. O sea, la postura nuestra es esa.